Es que yo llegué a la casa todo alegrón, así Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así Y entonces alguien me hizo una pregunta, ¿qué pregunta? Pregúnteme ¿Cuál pregunta? ¿Ah? ¿Cada se lo vieron? ¿Cuál fue la pregunta? Pregúntale a Rocky Balboa ¿Qué, qué? Que tienes a otras Me pregunto y es que ¿Tú tienes a otra? Y me dio mucha risa, pero ya no me está dando tanta risa Porque no sé, estoy grabando el video Pregúnteme ¿Pregúnteme? ¿Tienes a otra? ¿Tienes a otra? Sí, mira esos ojos ahí Pero ¿Cómo quiere que no tenga esos ojos de alegría? Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así ¿Más así? Sí, me pregunté, es que cuando me tomo una cerveza Pregúnteme cuando es sobrio Pero imagínense Dios mío Cuando esté su boca suelta Me pregunta cualquier cosa Yo me voy a reír Dios mío Pues así es Pero imagínense Yo llegué a mi casa Me tomé una cervecita Y me pregunté ¿Tú tienes a otra? Si tiene el coquetón ese De la censer De la censer Ay Dios mío Que me pregunte con ese sobrio ¡Pregúnteme! Angie